Gracias a la gobernación en conjunto con Farmacor, con su programa de responsabilidad social y la campaña Sí Quiero Obrigarte, que duró un mes para poder recolectar y recaudar ropa de invierno y nuestro pueblo de Santa Cruz abrigó a todos estos corazones. Nosotros hicimos un cálculo de todas las personas en estado de vulnerabilidad y viendo de que en el hospital oncológico, así como en el hospital de niños, habían personas que estaban abrigadas con muy poca ropa y en este crudo invierno nosotros quisimos poder ayudar y paliar en algo toda esta necesidad. En esta entrega entre el hospital oncológico, el centro de rehabilitación, así como el hospital de niños, 250 personas entre niños y adultos. Todos los enfermos que están en el hospital oncológico, en el hospital de niños y en el centro de rehabilitación, pero más que todo en el oncológico y en el hospital de niños, entre niños y adultos como 250 personas. Se van a realizar a los centros de acogida y a los hogares de niños abandonados que dependen de la gobernación. Vamos a ir realizando parcialmente las entregas hasta cubrir y entregar todo lo que se pudo recaudar durante un mes con la campaña Si Quiero Abrigarte. Y hacemos llegar nuestro agradecimiento a la Gobernación de Santa Cruz por las gestiones que ha realizado en forma conjunta con la Asociación de Pacientes Adolescentes y Adultos con Cáncer que apoyan al hospital. Nuestro agradecimiento a la Oficina de Coordinación Social de la Gobernación de Santa Cruz por las gestiones que ha realizado. Sé que en estos tiempos no es difícil conseguir un apoyo económico voluntariamente, pero estas colchitas servirán para darle mucha calor y abrigarlos a nuestros pacientes que necesitan ellos un poco de calor y cariño. Muy agradecidos al Gobernador y al área social por habernos ayudado con esto que también es tan significativo para cada paciente, que es una colchita que ahora en este tiempo de frío realmente vienen y hacen sus colitas y vienen muchas veces abrigados, y entonces les va a ayudar bastante. Estamos muy agradecidos por eso, por los pacientes y para los pacientes que nosotros estamos aquí trabajando. Vengan, apersonense al hospital. Tenemos un comité de donaciones a través de la doctora Gloria Rodríguez, que es la directora del Hospital Oncológico. Toda la ayuda que llegue, llega directamente al hospital, llega directamente a los pacientes. Si ustedes como familia, como empresa quieren colaborar, háganlo a través del comité de donaciones, que la ayuda llegue a quien realmente necesita, que son los pacientes de este hospital. Hablen con las personas encargadas de lo que es el comité de donaciones.